Y esta tarde tomó posesión como fiscal ad hoc Leonardo Espinosa, quien investigará algunos escándalos de la multinacional Odebrecht. Durante la posesión, el presidente Iván Duque le pidió al fiscal Espinosa ser implacable contra la corrupción y que adelante una investigación rigurosa, además que evite la justicia espectáculo, es decir, que sus decisiones se conozcan por las sentencias y no en los micrófonos. Espinosa deberá adelantar investigaciones en las que el fiscal Néstor Humberto Martínez se tuvo que declarar impedido y la vicefiscal María Paulina Riveros fue recusada.